Música Marquesa, a quien haga más dichosa el cielo Que a la infeliz de quien refiero la historia Saber que ese conde Carlos Ese cuya fama asombra con los rayos de su espada Las regiones más remotas Ese narciso en la paz Que por sus partes hermosas es de todos envidiado Como ha adorado de todas En esta dama, de quien oculta el nombre mi boca Por obedecerla a ella y porque a vos nos importa Puso masa de tres años la dulce vista engañosa Pues a sus modas palabras no corresponden las sobras Miró, sirvió y obligó Porque son muy poderosas diligencias sobre partes Que solas por sí enamoran Al fin, en amor iguales y en mérito se conforman Que si eres galana donis Que es ella Venus hermosa Y porque apenas ardientes dichoso término pongan Declarados sus intentos alegres tratan sus bodas Entonces ella previno Estas y otras ritas joyas Como hermosas Destichadas Mualquistas como Curiosas Y cuando ya dimeneo El nupcial coturno adorma al pie Y en la mano juno muestra la encendida antorcha Cuando ya, ya al dulce feto Falta la palabra sola Que eternas obligaciones en breve sílabo otorga Al conde le sobrevino Una fiebre Si engañosa su mudanza lo publica Su ingratitud lo pregona Pues desde entonces fingiendo ocasiones dilatorias Descuidadas remisiones Y tibiezas cuidadosas Vino por claros indicios a conocerse Que sola su mudada voluntad Los desposorios estorban Ella del desdén sentida Y de la frente rabiosa Pues hecho ya los conciertos Quien se retira de sonra Llegó por cautas espías A saber que el conde adora ¡Otra más dichosa dama! No sé yo si más Hermosa Porque con tantos secretos Su nuevo dueño enamora Que viendo todos la flecha No hay quien la aljaba conozca Con esto Su cuerdo padre Por consolar sus congojas A las bodas del marqués Don Padríque la conorta Más cuando de su nobleza Y de sus partes heroicas Iban nuevas impresiones Borrando antiguas memorias Vino a saber del marqués Ciertas faltas, mi señora Para el marido insufribles Para engalán fastidiosas Y aunque parezca indecente El referirlas, mi boca Y este de que ande ofender A los oídos, temerosa El secreto y el deseo De serviros Y estar solas Aquí las tres Da disculpa A mi lengua licenciosa Dí en el martes Una muerte Remedio que deseos toman Pues para sanar enferma Y curan una con otra Tras esto es fama también Que su mal aliento enoja Y fastidia más de cerca Que el de lejos se enamora Y afirma los que le tratan Que es libre Y es jactanciosa Su lengua Y jamás se ha visto Una verdad en su boca Pues como en el verde abril Marchita el helado borias Las flores recién nacidas Las recién formadas hojas Así mi dueño al instante Que de estas faltas La informan Del amor en embrión El nuevo concepto Aborta Y con la misma violencia Que al arco La cuerda torna Cuando de membrado brazo Disparada Al viento azota Ya su conde Carlos vuelve A abrazarse en las memorias Sus perfecciones estima Y sus deseres adora Más viendo al fin Su deseo imposible la victoria Pues son cuando amor declina Las diligencias dañosas Despechada Muda intento Y la deseada gloria Que no ha merecido deja A otra mano más dichosa Pues podrá quien goce al conde Alabarse de que goza El marido más bizarro Que ha celebrado la Europa ¡Gracias!